Para mí, para mí, para mí esto es amor Pero sé, pero sé que no quieres dolor Tú y yo, tú y yo, no me haces falta amar Sé que sin ti yo no puedo dormir Y vente pa' la cama y por la mañana No quiero verte, no quiero verte ir De sin mí Y regálame un beso, solo por eso Vale la pena, vale la pena estar Junto a ti, contigo y nadie más Loca, 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 cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Y cada, cada, cada vez que en tu almohada Busco la respiración Contigo pierdo la razón Eres tú, eres tú La que me hace sentir Y que no hay que olvidar Que hace falta vivir Cómo es, cómo es que me tienes así Sé que sin ti nunca podré dormir Y vente pa' la cama y por la mañana No quiero verte, no quiero verte ir Decirme Y regálame un beso, solo por eso Vale la pena, vale la pena estar Junto a ti Conmigo y nadie más Loca, 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 cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Cada, 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 cada vez que en tu almohada Busco la respiración Contigo pierdo la razón Mis amigos dicen que tú no me haces bien Todos quieren saber Porque te quiero con locura Porque te quiero con locura Vámonos Loca, 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 cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada vez que en tu almohada Busco la respiración Contigo pierdo la razón Contigo pierdo la razón Un aplauso para Irene No me provoca Pierdo y pierdo la razón Ahí está Está el señor, bien Lo vivo, Diego Álvaro, vaya lujazo tenerte aquí, por favor Vaya anda que no Oye, nos ha puesto a todos a bailar, eh Oye, vaya tema guapo, eh Está arrasando como todo lo que hace Está guapísimo Porque es que este señor es un fenómeno Bueno, lo intentamos Pero esta es la primera vez que hacía un dueto Con una voz femenina Y yo creo que el mejor estreno del mundo ha sido Porque tienes una voz espectacular Sí, señor, sí, señor Te voy a contar algo Te voy a contar algo que ha pasado antes Antes de salir estábamos los dos ahí Y yo le digo Estoy un poco nervioso Y la veía ella que estaba Y me dice Sobre todo Lo que me apetece ahora es disfrutar Porque sabe que Que al final Entre tanta competición Lo que era importante para el día Disfrutar de la música Y yo creo que son las palabras más sabias Que he escuchado de alguien ¿Cuántos años tienes? 12 12 años Pues mira, yo con 12 no tenía ni una Game Boy Así que Dios mío Es que claro A veces hasta se nos olvida Son niños Yo soy muy fan de Álvaro Mi hija de 14 años O sea, muere por ti Si ahora está mi situación Muere por ti ¿Quieres una foto con él? Me siento muy mayor Sí, quiero una foto Quiero una foto Yo soy muy fan de Álvaro Un aplauso para Álvaro Por favor Yo fan de Melinda Yo soy Soy muy fan de Álvaro Carlota, hija Estoy con Álvaro Carlota, luego nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!